Se toman decisiones que tienen que ver con la cuestión integral, ¿no? Uno mira la salud de manera integral, donde siempre hemos explicado que tiene que ver la parte sanitaria vinculada a COVID, la cuestión de la economía y la salud integral de las personas. La verdad que la situación como ha venido evolucionando la pandemia no nos permite mucho respiro. Pero sí hemos tomado en cuenta algunas actividades económicas para dar alguna señal de mayor actividad y especialmente la salud vinculada al deporte dentro de lo posible. Por eso es que se avanzó con el tema de deportes individuales y gimnasios, que nos parece parte de la salud integral de las personas. Y a su vez ayudando también a un sector de la economía que venía con problemas. Y hemos mantenido en la mayoría de las localidades, en cuanto a población y coincidencia en cuanto a fases, hemos mantenido las clases de manera virtual. Y sí habilitando en aquellas localidades que no tienen problemas graves ni severos en términos de contagio. Ministro, ¿existe preocupación de tutores como de docentes por las cercanías de algunas comunidades que están en fase 3 y las de al lado que están en fase 5 y que reinician las actividades con presencialidad? Sí, bueno, hay que respetar los protocolos. Esta es una demanda que la hemos tenido siempre. Cada vez que hemos tomado decisiones distintas entre un territorio y otro, las localidades contiguas han hecho planteos para sumarse a la virtualidad, pero entendemos que las localidades que están en fase 5 tienen que hacer el esfuerzo de retomar la presencialidad con los protocolos debidos y los controles que corresponden.